Hola, buenos días, bienvenidos a Treno de Viernes, en el caso de Crozónico. Hoy tenemos un caso muy interesante y es una paciente joven que es muy muy bonita, que es delgada, no es tan alta, pero tiene una nariz bastante grande comparado con la parte corporal y la parte facial. En este caso tenemos un anguloso frontal que es normal, levemente bajo, una gran gibe del dorso nasal y una punta que siempre proyecta, quiere decir que los labios hacia adelante es muy grande. Entonces vamos a reducir el tamaño de la gibe, vamos a retirar esta gibe y vamos a disminuir el tamaño de la punta también. Dentro de poco ya les mostraremos los resultados, un abrazo. Después de tres horas de cirugía hemos logrado el objetivo propuesto que fue retirar la gibe, la gran gibe que tenía aquí en el dorso nasal, mejorar la forma de la punta, dejándole más soporte, dándole mucho mejor armonía con toda la cara. Espero que les haya gustado este caso, un gran abrazo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!